Alerta Colombia, hasta el tren de Aragua podrá subirse a la paz total de Petro. El proyecto de ley de sometimiento le abre la puerta a cárceles de narcotráfico extranjeros que tendrán penas de 8 años de cárcel y 6% de sus riquezas. ¿Se eliminaría la extradición? Bastaron menos de 48 horas para que a la recién conocida ley de desmantelimiento restallara otra polémica. Tal como está en el articulado, a la paz total podrían entrar cárceles de drogas de carácter transnacional cuyos máximos jefes dan las órdenes desde cárceles de máxima seguridad en el extranjero. Con esa puerta abierta, poderosos carteles de droga como el tren de Aragua, los maracuchos y el cartel de Sinaloa, todos ellos con presencia extendida en el país, podrían acogerse a esa ley de sometimiento que les ofrece pagar todos los delitos en máximo 8 años de cárcel y quedarse hasta con el 6% de los bienes y riquezas adquiridos como producto del narcotráfico, el supuesto y la extorsión. El representante de la Cámara, Alirio Uribe, explicó que estructuras como el tren de Aragua y las otras de carácter internacional podrían someterse a esa ley bajo la misma premisa. Operan en el país y le hacen daño a las comunidades, por lo que si anuncia su voluntad de someterse, podrían hacerlo. Y no lo hizo una voz cualquiera. Alirio Uribe conoce de cerca cada artículo de ese proyecto y cada intención que tiene el presidente Gustavo Petro con él, porque ayudó a construirlo junto a los senadores Iván Cepeda y Ariel Ávila y junto al filo del presidente de la talla de los ministros Alfonso Prada del Interior, Néstor Osuna de Justicia y el presidente del Congreso, Roy Barreras. De hecho, Uribe estuvo junto al ministro Osuna y al senador Ávila durante la rueda de prensa de este miércoles, en la cual el gobierno le presentó el proyecto al país de manera oficial, dejando puntos claros como que no habrá reconocimiento político para ninguna de esas bandas y que algunos de los criminales que ya están pagando una pena podrían quedar en libertad si sus grupos se acogen a la justicia en colectivo. Desde ese día, el documento de esa ley, que actualmente está a la espera de la revisión técnica del Consejo de Política Criminal, se convirtió en una de las principales noticias del país y de la agenda legislativa. La ciencia de discusión avanza, otros puntos claves de la pasta está plateando. Según fuentes cercanas a la Casa de Nariño, los acercamientos con el Plan de Golfo se han empleado durante las últimas semanas por parte de los propietarios de ese grupo narco para lo militar. Un dato que contrasta con serias informaciones que hablarían de la presunta muerte de Alia Sopas, el segundo hombre al mando de esa organización que, según algunas hipótesis, podría haber sido asesinado por su mismo grupo por resistirse a iniciar negociaciones de paz con el gobierno, una práctica que ya ha aplicado el Plan en acercamientos anteriores. Y no es el único. Procesos que habían avanzado con rapidez durante los primeros cinco meses de Petro empezaron a complicarse en el camino por supuestos desplantes y manejos desordenados que el alto comisionado para la paz, Danilo Real, estaría dando a sus gestiones. Según dijo el abogado Alex Alberto Morales, representados suyos como el grupo criminal Los Pachelli y algunos de los estatales de la cárcel de La Picota están cansados de enviar cartas y comunicados que el alto comisionado nunca responde. Según él, sus clientes, varios de ellos muy poderosos en Medellín y en el Valle de Aburrá, no estarían dispuestos a someterse a la ley de desmantelamiento de Petro, que es muy parecida a la ley de sometimiento vigente que dejó el expresidente Juan Manuel Santos. Los digo, así las cosas, el único proyecto que avanza ante los ojos de la opinión pública es el proceso de paz que están negociando el gobierno y la guerrilla del ELN en México. Tras días convulsos de críticas de los helenos a la paz total, la última semana porfiró una especie de tregua que se les ha permitido a los negociadores avanzar en la búsqueda del cese al juego bilateral. Lo que sí se sabe, según fuentes cercanas al gabinete de Petro, es que en cuestión de semanas arrancarán los acercamientos formales con las disidencias conocidas como Estado Mayor Central, otro grupo que le reconocerán origen político por nunca haberse acogido a un proceso de paz con el gobierno. ¿Someter al Tren de Aragua? Lo cierto es, con esa posibilidad de someter al Tren de Aragua bajo el mismo criterio que a grupos de carácter nacional como el Clan del Golfo, las Autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta y los Pacheli, hasta los más expertos y aliados de la paz, se hacen preguntas que el proyecto por sí solo no es capaz de responder. El coordinador de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Fundación Paz y Reconciliación, Isaac Morales, se cuestiona, por ejemplo, ¿qué tratamiento se le daría a los ciudadanos extranjeros que hacen parte de dichas estructuras armadas? El conducto regular sería hasta aditarlos a su país de origen, que en su mayoría es Venezuela, pero ahí no habría un beneficio para que ellos se sometan, dice, por lo que cree difícil que grupos como ese terminen acogiendo eso. Según él, expertos como Ávila han insistido en que no todos los grupos armados terminarán sometiéndose a la ley del desmantelamiento. Antes de llegar hasta ahí deberán pasar un filtro que el Ministerio de Justicia ha denominado doble candado, una revisión exhaustiva del Alto Comisionado de Paz y los equipos de inteligencia y un examen final del Fiscal General de la Nación, Francisco Vargoza, sobre si es viable su sometimiento y si hay una voluntad real de paz. Lo delicado hoy es que el tren no es una banda cualquiera. Según Inside Crime, esa banda es la más peligrosa de toda Venezuela y tiene incidencia en Colombia y cinco grupos más, Brasil, Perú, Ecuador, Chile y Bolivia. Dese a tener comandantes locales y estar aliados a las microbandas de cada país para coordinar temas de microtráfico, los movimientos y decisiones del grupo se manejan desde la Cácer de Máxima Seguridad de Tocodoro en Venezuela. Desde allí, el máximo líder del tren, Héctor Rutherford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, controla la cárcel y a las organizaciones transnacionales, un punto que dificultaría aún más que sobreestructuras en Colombia se desmovilicen. Además, Inside Crime asegura que el tren ha logrado sobrevivir con brazos en buena parte de América Latina, enlaces a largos periodos de impunidad propiciados por el gobierno de Nicolás Maduro en zonas claves como su base principal en Aragua, con lo que es un grupo armado sumamente fortalecido. Acá en Colombia, el tren de Aragua tiene estructuras fuertes en Cúcuta y Piales y Bogotá. Allí en la capital, la estructura fue noticia todo el segundo semestre del 2022 por una serie de cuerpos desmembrados que empezaron a aparecer en varios puntos de la ciudad y que se le atribuye ajustes de cuentas entre el tren y sus aliados. De ese tamaño es la organización que podría terminar en la paz total, con lo que la oposición ha tildado al gobierno de entregar beneficios y perdones a cuantos criminales aparecen, como lo dijo la senadora María Fernanda Octavio. Por ahora, el proyecto del ley le falta despedir del Consejo de Política Criminal para pasar a su prueba de fuego en el Congreso. Si pasa, el gobierno espera desmovilizar por lo menos 20.000 hombres armados de las estructuras más sanguinales del país.